bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunas de las carreteras más embrujadas del mundo, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos El camino de Annie forma parte de un tramo de la carretera de New Jersey en Estados Unidos, se dice que en este lugar aparece el fantasma de una joven vestida de blanco cuyo nombre es Annie, la leyenda cuenta que ella y su novio conducían por esa carretera cuando este se detuvo y la echó de su auto, ella tratando de encontrar como regresar se perdió en el bosque y nunca más la volvieron a encontrar, hasta el día de hoy muchas son las personas que afirman escuchar aterradores gritos en ese lugar y ver al fantasma de la joven en ese tramo específico de la carretera, una historia sin duda impactante El Stockway Bypass es una carretera muy famosa del Reino Unido que conecta dos grandes ciudades, es muy común escuchar historias sobrenaturales en este sitio, una de las más famosas es el avestamiento de un grupo de niños que parecen jugar en la zona durante la noche, pero luego desaparecen, también es común la historia de un monje que se aparece en la orilla de la carretera, muchos han sido testigos de su aparición mientras otros afirman que llega a aparecerse en los asientos de los pasajeros de las personas que conducen, una historia bastante aterradora El Stockway Bypass es una de las más famosas de la carretera, muchos han sido testigos de su aparición, una historia bastante aterradora más embrujadas de todo Chicago en Estados Unidos, se abre paso a través de lagos y bosques, además de albergar un cementerio, existen muchos relatos de este sitio como el avistamiento de fantasmas, jinetes, un hombre que aparece con forma de silueta que acecha entre los bosques y la historia de un espíritu de una mujer llamada Mary que trata de pedir a los automovilistas que recorren la carretera durante la noche que la lleven de un lugar a otro, un lugar sin duda lleno de leyendas Localizada en Pensilvania, Kelly Road está llena de actividad paranormal y sucesos extraños, esta carretera está rodeada de un bosque bastante escaso, calofriante donde corre el rumor que alguna vez fue anfitrión de actividades oscuras de un culto de la región, por esta razón se dice que ahora está embrujado, también se comenta que cualquier mascota o animal que entre o pase por este sitio regresará con un comportamiento sumamente violento Muchos conductores que viajaban con sus mascotas han llegado a ser atacados por estas, el repertino comportamiento de ellas es bastante violento, también el ganado de algunos habitantes cercanos al lugar han tenido serios problemas por el comportamiento de estos que parecen atacarse entre ellos, sin duda un lugar bastante escalofriante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video